Si estabas pensando en comprarte el nuevo Kia K3, este video puede interesarte porque vamos a hacer una comparativa de precios de Ecuador, Colombia, Perú y todos los países latinoamericanos para mirar donde se vende más caro y donde se vende más barato Kia K3 es uno de los nuevos autos de la marca que por su diseño ha logrado convertirse en uno de los modelos más populares del segmento su rival directo para nadie es un secreto y es el Hyundai Accent pero el nuevo K3 llega al país con un precio bastante alto por lo que a continuación hemos hecho una comparativa de los diferentes precios a los que este nuevo Kia K3 ha llegado a los diferentes países antes de empezar con los precios vamos a repasar las características del Kia K3 y es que en Ecuador al menos llega con un motor 1400 litros potencia de 99 HP, torque de 133 Nm, 4 cilindros, 16 válvulas, transmisión manual y automática de 5 velocidades y es un motor a inyección multipunto además presenta en dimensiones un largo de 4.54 metros es decir 17 centímetros más largo que el antiguo Kia Rio además presenta un ancho de 1.76 metros, alto de 1.47 metros maletero de 544 litros y así vamos al equipamiento contamos con clúster de instrumentos digital, pantalla de infotenimiento de 8 pulgadas tablero de instrumentos digital de 4.2 pulgadas climatizador, mandos al volante, cámara de reversa compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay eleva vidrios eléctricos, cargador inalámbrico de dispositivos móviles como lo más importante y así vamos o repasamos la seguridad del K3 encontramos 6 airbags, sistema de frenos ABS, asistente de arranque en pendientes limitador manual de velocidad y movilizador anclajes ISOFIX como también lo más destacado y ahora sí ya nos dirigimos hacia lo importante que son los precios y así que vamos a ir para este listado de países latinoamericanos donde se ve en el K3 vamos a ir desde el más económico hasta el más costoso y es que el K3 más económico se vende en Perú en un precio de $15,990 dólares después le sigue Chile con un precio de $16,658 dólares luego nos vamos a México como dato especial, inclusive en México la versión de entrada empieza con un motor 1,600 litros el precio en ese país es de $18,826 dólares y ahora sí vamos ya a los dos más caros y es que en Colombia sí, en Colombia el precio del K3 se encuentra en $20,292 dólares y así llegamos al más caro que obviamente es en Ecuador y el precio del K3 en Ecuador inicia desde $22,999 dólares es decir, el K3 más caro de Latinoamérica se vende en Ecuador al día de hoy y el más económico se vende en Perú y bueno, el que parezca económico o parezca costoso el K3 en los diferentes países también puede ser una percepción para muchos así que los leo en los comentarios gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fallas estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre es tu Fallas mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye